Hoy para nosotros yo creo que es un día muy especial porque vamos a presentar nuestra nueva imagen, nuestro nuevo logo, nuestra nueva marca del club Segovia Fútbol Sal. Yo creo que para devolver la ilusión del deporte del fútbol sala en Segovia necesitamos el apoyo de todos, necesitamos el apoyo del empresariado segoviano, necesitamos el apoyo de los aficionados como venimos demandando en la campaña de abonados. Nuestra filosofía se centra en la suma de creatividad, experiencia, innovación, profesionalidad, implicación y compromiso con el único fin de alcanzar nuestras metas. Pues este club alcanzará esas metas que nos hemos propuesto que volver a la primera división de la Liga Nacional. Estamos dando unos pasos que están realmente convenciendo sobre la realidad de este nuevo proyecto deportivo. Lógicamente las cosas no son tan inmediatas como uno quisiera, pero sí que es verdad que hemos abierto muchos contactos y está siendo muy receptivo por parte del empresariado segoviano el apoyo al club. Cada uno dentro de sus posibilidades, de su forma, de sus medidas y en principio estamos contentos, pero lógicamente tenemos que seguir trabajando y ellos tienen que seguir siendo receptivos a nuestras peticiones, a nuestra ayuda, a la petición de ayuda. Lógicamente a partir de hoy empieza un poco a contar que vamos a llevar a segregación a las camisetas y también a cerrar esos apoyos, esas colaboraciones tanto institucionales como empresariales para realmente confeccionar lo que va a ser la camiseta definitivamente a partir del día 21 de septiembre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!